Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Muere adolescente ahogado en la laguna El Toro en SDE. Un adolescente murió ahogado este viernes en el parque ecológico Laguna El Toro ubicado a la altura del kilómetro 27 de la carretera Mella en San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este. El hoy fallecido fue identificado solo como Emil, de apenas 16 años de edad, quien residía en la Manzana 7 del cruce de guerra en los Prado de las Cañas. Hasta el momento no se ha encontrado el cuerpo sin vida del joven por lo que miembros de la defensa civil continuarán mañana la búsqueda del cadáver. Sus familiares están destrozados y piden a las autoridades continuar con la búsqueda para dar con el paradero de su cuerpo y darle cristiana sepultura. Expediente de 12.275 páginas contra Jan Alan Rodríguez Operación Medusa. El Ministerio Público sustenta en un voluminoso expediente de 12.275 páginas las acusaciones contra los 63 implicados, personas físicas y jurídicas, en la estafa al Estado a través de la operación Medusa. El esquema de sobornos que fue estructurado por Jan Alan Rodríguez, de acuerdo al Ministerio Público en el expediente acusatorio contra los implicados en el caso Medusa, establece que para las adjudicaciones de obras, antes de celebrarse las licitaciones, el exprocurador de la República solicitaba un 20% del dinero a quienes iban a ganar el concurso, que se celebraría. Uno de estos casos se dio en 2018, de acuerdo al documento, luego que Rodríguez le preguntara a su amigo al empresario Paul Martín Hasbun Saladin, a quien conoció cuando ambos pertenencia al Consejo de Administración de Domicen, S.A., si conocía a una empresa que trabaje movimientos de tierra para la construcción de la cárcel de la Nueva Victoria, ya que este proyecto lo iba a cazar con la gloria y le serviría para catapultarlo políticamente. Hasbun Saladin le recomienda la empresa estructural LTD, donde el empresario Ernesto Benetti Galván fungiría como director general. Esta empresa, una sociedad extranjera con nacionalidad de las Islas Vírgenes Británicas y domicilio adió que en la avenida Winston Churchill Nº 5, Torre Progreso, Urbanización Fernández, Santo Domingo, Distrito Nacional, cambió su razón social para poder hacer estos trabajos, ya que se dedicaba exclusivamente al negocio de metales y estructuras metálicas. El acusado Jan Alain Rodríguez Sánchez le establece que le asignaría la obra, pero que tendrán que darle un 20% del total del contrato, lo cual debía ser en efectivo y cambiado a dólares. Al ser esto aceptado, le manifiesta que le pondría en contacto con Jonathan Joel Rodríguez Inbert para coordinar el tema de la licitación, dice el expediente. A pesar de que en esta licitación participaron 14 empresas estructurales, LTD ganó el concurso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!